hola hola que tal amigos como están sean ustedes bienvenidos a cada una pimpuayuda más y miren acá andamos todos despeinados incluyéndome debido a que veníamos en donde veníamos julie en las motos veníamos asustados y el casco nos despeina en el casco sólo hay un golpe de ahí el maquillaje y todo bueno venimos a ver a doña damaris y ya tuvo a su bebé y vamos a ver qué hacemos bueno ya marisa y le vamos esta es la puerta de doña damaris tenemos bueno casi que un año de conocer la doña damaris sí en enero venimos mañana más va casi un año 8 o la voz de un abrazo mírame oh puchica patojo como han cambiado que tal como se sienten chicas el día de hoy y eso eso buenas niño te presento acá a las amigas Anderson ¿Anderson? ¿Anderson te llamas? no las llamas ¿Santi? ¿Cómo estás Santi? ¿Cómo estás? Puchico viene Santi, vien a saludarme Buenas Buenas ¿Cómo estás doña damaris? Puchico ahí la miro sin panza, ¿qué sabe? porque ya nació el bebé, ¿ya nació el bebé? adiós panza, adiós problema no, no es un problema, es una bendición vos eh qué bueno miren nos comentaron ahí que ya había tenido a su bebé sí, ¿y parto normal o con cesárea? mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor mi amor muy chica mi amor yana que bonita está bonita chula es grande es grande es grande 7.4 pesos 7.5 pesos y normal No, doña Marisa. Sí, dice. Qué bueno, ¿verdad? Ya veo, yo le dije a Nelson, como él me había comentado que le iban a hacer cesárea. Un doctor le dijo que estoy por mi salud. Yo le dije, no, mejor esperemos que a ella le den dolor. Y a él no es primerista, entonces hay que... Pero y porque no soy primerista, se anotan los partos son igual. Porque yo esperaba haber sangrado, ¿verdad? Y no, yo solo tenía dolor. Ya cuando llegué al centro de salud, ya llevaba dos de dotación. Ya cuando llegué al centro de salud, ya tenía cinco de dotación. Luego, luego, luego. Hola. La pedidita, si nosotros en la mañana nos dieron. A las seis y dos de la mañana. ¿Ah, sí? Sí. Qué bueno, ¿verdad? Ese día fue que nos dijo la hermana, ¿verdad? Sí, exacto. Dijo su hermana que ya se la habían llevado, que le habían dado los dolores. ¿Verdad, Nelson? Y me habían dejado esta semana porque el viernes tuve cita y me dijo la doctora, si no... Sí, una toalla, mi amor. Eso, aquí están las chicas, ¿verdad? Cúzica. Está bonita, ¿verdad? Está bien bonita. ¿No te olvides, no quieren ir ustedes? Está bien bonita. Todo hace tiempo. Mira, ¿quién lo dice? Eso. Ahorita, ahorita sí lo quiere usted. Esa era antes. ¿O siempre lo ha querido? No, al principio no. Aquí está Pimposho, ¿verdad? Aquí está Pimposho, ¿verdad? Ella hoy tiene la 1. Vaya, ¿verdad? Yo voy a ser el padrino. Yo voy a ser el padrino. El padrino y la novia. Como no le da el nombre, la novia va a ser la madre. Esa es la esposa. Ella ya es esposa. Ah, ya no es novia, es esposa. Me gana a ser padrino. Me gana a ser padrino. Me gana a ser padrino. Ah, ¿por qué no? Me gana a ser padrino. Ah, ya ve. ¿Pero ya tiene padrino o no? No, no tiene. No tiene. Anda en busca, cabal, el momento. Ya, ya lo tiene. Dios mío. ¿Por qué tiene que ser un padrino? Ya no sé. Lo que hace un papá. ¿Sí? Me ha hecho todo el ojo. No cuenten conmigo, dice Kino. No, y sí, a veces cuando, digamos, así como mi caso, pues, digamos así como mi mamá falleció, mi madrima supuestamente quedaba en el lugar de mi mamá. ¿Y quién es tu madrino? Alguna señora, así que en adelante. ¿Que ni se preocupe por ti? Sí, él. Ah, Yana. Hola, Yana. Hola, Yana. ¿Cómo le pusieron? Yana Isabel. Yana Isabel. Yana Isabel, no. Yana Isabel, no. Yana Isabel, no. Yana Isabel. Sí, es como me agarra mi mano, eh. Ya vio, ya lo escogió como padrino. Ah, vaya. Nació bien sana. Sí, cargala. No, yo bebé, si no cargala. ¿Yo sí? ¿No? Sí, 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 sí. Sí, cargala. Cargala. Y no sabe cómo cargarla. Tu cabecita va a pasar. No, 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 no. Ahí está, mira. 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 Nelson. Qué asustado. Qué bueno. Tene, mi amor. Ay, mi amor, mira. Nelson siente que lo va a botar. Tene. Ay, no. Que Nelson, Nelson tiene miedo a agarrar así, niños, así, ve. Pero, ¿por qué tienes miedo para Nelson? Porque es que yo siento que se me va a caer y... Y sí se le iba a caer. Sí. Yo no quiero ser responsable. Yo no quiero ser responsable. Yo no quiero ser responsable. Yo quiero ser. Ay, yo quiero ser igualito. Ay, no se me arroga. Ah, pues si camina, ayude. Ay. ¿Y cómo iniciaron los dolores desde ahí? ¿Qué? El sábado, ah. ¿Ah, sí? En la madrugada. ¿El sábado? Mi mamá dice que ayer se fue. Hola, a ver. De ayer la noche de la mañana. Sí, empecé con dolores. Sí, empecé con dolores. ¿Y dónde? ¿En el hospital? ¿En el centro de salud? No, aquí. Es que yo... ¿O sea que usted aquí o tú? No, en la escuintla. Pero, o sea, yo empecé con dolores. Quiero saber qué día, pues. Del sábado empecé con dolores temprano. ¿A quién acá? Ajá. Cuando llegué al centro de salud llevaban dos dilataciones. ¿Y qué son las dilataciones, pues? Es... ¿Cómo viene el bebé? ¿Cuánto tiempo? O sea, que hay señas de que ya lo va a tener, ¿verdad? Sí, cuánto tiempo. Paramos por el día. Ajá. Es que... Es que... Es que... Es que los cinco dedos ahí, en la vagina de la mujer. Entonces, sí. Aquí todo para ver la cosita de la nena tiene cuatro. Aquí todo para tener tres. Ajá. O sea, cuando ya no, es porque ya está muy enfermera. O sea, usted es enfermera, por lo saben. No fue aquello. Igual como... Como... Nada. Ajá. Chica. Pero está bien doña Amri, la felicitamos. Miren que... ¿Se acuerda que la... Cuando usted nos llamó, supuestamente que... Bueno, no es supuestamente, sino que tuvo su problema, va. Y doña Amri decía, es que yo no quiero tener a mi bebé. ¿Cómo no lo va a tener? Imagínense los que vieron los videos y ahorita ella sonríe de oreja. Y ya le dio su primer beso, ¿no? Ay, ya, va. Y bueno, se le pedí para... Cuando nací a veces. Se le pedí para... ¿Ah, sí? Sí. Ah, está bueno. Y los niños, ajá, a ver. ¿Cómo se sienten de que está su hermanita aquí? Y yo. Y yo. Y yo. No se siente igual. No se siente igual. ¿Lo querés? ¿Lo querés? Lo querés mucho. Pero yo me lo voy a llevar. A traerla vengo. Ajá. ¿Quieres? No se siente igual. ¿Por qué? ¿Por qué? No se siente igual. No, no te deja dormir. Ajá. ¿Por qué? Ya no duermo, dice. No te deja dormir en la noche. No te deja dormir en la noche. No. Pero ella salió más pieles. Mira, porque duerme en el día y los molestos. Qué guapo. Porque esos cachetes son muy colorados, dice. Ajá. De la papá que ella es bonita. Esta es feo. Ajá. Esta es feo. Esta es feo. Esta es feo. Esta es feo. Para mi casa, papá. Lo llevamos, Santi. Sí. Tu mamá ya me la regaló. Por eso hoy viene a traerla. Esta la vamos a llevar. Sí. Vamos a llevar, papá. Lo vamos a llevar, papá. Lo vamos a llevar, el bebé. No, lo mismo. Ya va a llorar. Ya va a llorar. Ya va a llorar. ¿Sabe que llora, ve? Está bueno. Ahora ya tiene dos semanas. No, no. Antes ya podía llevar. Y tres varones. Qué gran bendición, ve. Qué bonito. Y cómo ha sido sus primeros días con su bebé? Dos días ya. ¿Primeros días? ¿Primeros días? Yo vi una portada y un video. No sé de dónde es la muchacha Diana, la sirenita. ¿Dónde es Nelson? El Salvador. Yo no. El Salvador. Celebrando los dos días de nacida de mi hija con un pastel. Hola. Guapuche. Yo cuando vi esa portada me reía. Porque imagínate con un pastel celebrando dos días de nacida. Se lo hagan que inventar. ¿Van? Pues sí. Se lo hagan que celebrar todos los días. ¿Dónde? Todos los días tiene que comprar pastel. Sí. Comenten suscriptores si Doña Damaris se mira más feliz ahorita. ¿Qué? ¿Cómo que no? Sí. Eso. Bueno amigos. ¿Quién llora? ¿Quién llora? No está. Bueno. Yo creo que con esto nos vamos despidiendo muchachos. Bendiciones para todos ustedes. Y solo es para informar de que Doña Damaris le dio a su bebé. ¡S видно el día! Tal vez Truth. Te veo female. Adios. Adiós.